La comunidad estudiantil de la Universidad para el Bienestar, la que está ubicada en la Villa de Sachila, está exigiendo la salida de un profesor, por lo que han considerado maltrato y también trato discriminatorio, sobre todo contra algunos estudiantes. Alumnas de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, ubicada en campo de Villa Sachila, Oaxaca, no se quedaron calladas y exigen justicia. Durante la manifestación que realizaron en días recientes, señalaron al profesor y químico-farmacobiólogo Froylan A. de tener comportamientos intimidatorios en contra de las estudiantes, quienes refirieron que la situación se ha venido presentando desde el ciclo escolar pasado y continuó en los primeros días de este regreso a clases. Denunciaron que el docente acosa a las alumnas, hace chistes y comentarios de contenido sexual, toca y acaricia a las compañeras, entre otras conductas anormales. Las afectadas exigieron una mesa de diálogo con la Coordinadora General de dicha universidad, Raquel Sosa, para que frenen los casos de acoso y hostigamiento sexual y exista un ambiente libre de violencia para las estudiantes. Reportó para las Noticias NMAS, Ana Celia Lara.